ay dios tiene que venir el otro lo tengo que agarrar, tengo bastantes balas de grosa creo que lo podría matar que hace el vato, se estaba regresando se va a morir por el borde que le pasa, esta loco wey vieron ese pedo ok ya esta, ya esta uno que hace wey y bueno gente pues estamos en otra partida de clasificatoria en esta ocasión voy a estar haciendo un reto gente interesante que ya me han propuesto en algunas ocasiones voy a intentar ganar solamente con lo que me salga en el token del tesoro, ok, así que la primera kill que haga obviamente va a ser con cualquier arma y después voy a intentar ganar solamente con lo que me salga en el token, ok, o sea si me sale un bate wey y tres botiquines voy a intentar ganar con eso, o sea me da igual así que voy a rusher un poquito bueno no, no, tampoco voy a ir a lo wey porque ya hay gente ahí y ya se... ira, 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 ira ir a pues, ir a pues ya hay gente ahí así que hay que tener mucho cuidadito mira, mira, mira Dios, brother Que mal Que mala onda, men, me vi ahí Vale Ok, ya tenemos el token, gente Así que vamos a tirar todo lo que tengamos en este momento Bueno Si, si, ya Si te hice todo lo que es del token, así que Está bien Ok, vamos a agarrar esto, 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 esto Bueno, es que está el loot del otro también, ¿verdad? Uy, es que No sé si la grosa era del token o de qué Vale, pues ahí está Esto es de otro token de otro vato, ¿verdad? Yo creo que esto era lo del token, gente, más o menos Así que bueno, pues Vamos a intentar ganarla, creo que esto era lo del token La verdad, pero no estoy seguro Pero creo que sí, pero bueno, igual por lo menos Pues es la primera kill de la partida Y bueno, tuve suerte de que el vato haya matado a otro Así que Ya, lo importante Lo importante de este reto Es ganar con poco loot, ¿ok? O sea, con un loot más limitado Ahorita, pues No voy tan mal O sea, la verdad va bastante decente Pero, pues tengo que cumplir el reto Sin lootear nada más que lo que ya tenemos, ¿ok? Ese es el reto Vamos a darle Y, pues, a ver qué pasa, gente Hay que saber cuándo pelear Hay que evitar las peleas que no sean necesarias Y hay que jugar con cabeza, güey Básicamente Súper random, ¿sabes? Mira, como por ejemplo ese vato Ah, es que no sé, güey Tendría que acecharlo, güey Lo puedo acechar un poco Lo voy a intentar acechar, gente Y vamos a intentar que Que no se dé cuenta Cuando estamos ahí, ¿no? A ver, ahorita Entrando a top 25 Voy a agarrarme otra vez A pelear Voy a agarrarme A pelear Contra alguien más Después cuando entre a top 15 Pelea otra vez Y después cuando entre top 5 Otra vez Y creo que De esa manera O sea, tengo ahorita como para unas 3 o 4 peleas máximo Unas 3 o 4 peleas máximo Tengo ahorita con la munición que traigo Y así Si hago más de eso O sea, si quiero matar a más gente No me van a dar las balas Entonces Si tengo que pensar muy bien las peleas Y ahorita pues estamos en Todavía en un top No tan No tan bueno Entonces tenemos que pensar bien Voy a... Bueno, voy a ganar, güey Voy a ganar, me da igual Voy a ganar, gente Ahí va el vato, güey Ahí va el vato No me ha visto, güey Gracias a Dios Entrando a top 25 Me le pongo al tiro, güey Entrando a top 25 ¿Ok? Uy, creo que se vio a alguien Mira, si ya vio a alguien, güey Tienen la misma máscara Ah, es que todos tenemos la máscara Por eso Por eso se ven tan parecidos Mira, ahí va, güey Les podemos hacer clean, güey Mira, ahí están, güey Ya estamos en top 25 Así que ya podemos pelear Ahora sí, banda Vale, gente Perfecto, perfecto, perfecto Ok, ok No gastamos muchas balas Gastamos 6 balas Y... Y lo hemos logrado Y no podemos lootear Así que eso se siente horrible Loco Pero bueno, no hay pedo Porque aparte le estamos regalando loot A otra persona Que se va a chetar Pero me da igual Porque el reto es reto Y tenemos que cumplirlo, banda No hay pedo Ya saben, gente Top 15 Y peleo contra otro más De aquí a top 15 No puedo pelear contra nadie ¿Ok? Ok, ese vato sí se debe moverse Sabe... Cómo hacer para que no leen headshots Todos traemos la mascarita De esta gameplay Ok Es que estoy en una posición Un poquito... Un poquito mala, güey Porque... Me pueden llegar de arriba De pique en cualquier momento Me... Me dan la cabeza Y... Y... Rip the dream Mira, güey, ahí está Es que si tuviera... Mira, loco Si tuviera... Mira, güey Reventaba lo que no está escrito Pero no Tenemos que esperar a top 15, gente No podemos ir así No, que no nos ganen las ganas, güey A menos que ahora sí Que veamos un vato Que esté literalmente Parado AFK o así Obviamente, pues ahí sí, ¿no? Le intento dar unos headshots Pero... Mientras no sea necesario Hay que esperar a top 15, gente Top 19, gente Vamos, vamos, vamos Cuatro más, cuatro más Y... Podemos hacer otro PVP, güey Estamos viendo que no estoy campeando Ok, banda Luego no voy a decir que estoy campeando Porque esto no es campear Esto es saberse mover Con precaución Porque hay que jugar así, güey Porque si no, no se va a poder, loco O sea... A menos que, te digo Porque ahorita ya tuve más... Ahorita he tenido aproximadamente Unas... Cuatro oportunidades de... No, unas... Tres oportunidades de pelear Aparte de... Tres o cuatro oportunidades De pelear aparte de las que ya tuve Entonces... Si hubiera peleado en todas esas Ahorita tendría... Uy, hay alguien ahí, güey Ahorita tendría... Un... Treinta por ciento de las balas Que tengo, güey Y con treinta por ciento de las balas No alcanzas a ganar en top 15 ¿Sabes? O sea... Con... Con veinte balas de grosa Y... Y diez de MP40 No... No se puede ganar, güey Mira ya empato ahí, loco Top 10 ¡S6! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y podemos pelear, güey! ¡Por favor! Top 15, banda ¡Vámonos! Ok, ya podemos pelear Ya podemos pelear Contra alguien más Let's do this Mira, ahí está, güey ¿Qué era? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me voy a acercar, güey Entre los árboles Me lo estoy jugando Con usar... Vale A ver Tampoco fue lo mejor que hubiera podido hacer Gente, no me siento tampoco tan orgulloso Porque... Ya nomás me quedan 21 balas Pero... Creo que... Haciéndolo bien Dando unas dos o tres balas de grosa Y después yéndole a full... Eh... De cerca A un enemigo Creo que puedo ganar esta partida Así que vamos a ganar Vamos a ganar, gente Let's do this Ganaré Ganaremos Ah, no era nada No sé si estaban arriba del puente Uy, si estaban arriba del puente ¿Verdad, loco? Mira Oh, shit Puede que tenga mira Así que yo me voy a ir por acá El vato me va a querer disparar desde el puente Estaba looteando el carnalito Tiene que venir sí o sí Así que... Bueno No, no, no Quedan nueve jugadores No puedo... No puedo Solamente enfocarme en uno de los nueve O sea Sería ilógico Bueno, en uno de los ocho Porque yo soy el noveno No vamos a lootear nada Que a veces se me va la olla, chaval Y se me olvida que estoy haciendo el reto del token Ay, ahí va, güey Tengo que esperar a top 5, gente Acuérdense Top 5 para poder pelear nuevamente Así que... Simplemente es aguantar Campear un poquito Digo, jugar con precaución ¡Ay, Dios! Tiene que venir el otro Lo tengo que agarrar Tengo bastantes balas de grosa Creo que lo podría matar ¿Qué hace el vato? Se estaba regresando WTF Se va a morir por el borde, güey ¿Qué le pasa? Está loco Güey, ¿vieron ese pedo? Ok, ya está ahí Ahí está uno, güey ¿Qué hace, güey? WTF, dude Alright Ok No esperamos a top 5 Pero porque Teníamos la oportunidad ahí Esas son las oportunidades Que les dije Que si las veía No me voy a importar Si estaba en top 5 o no Pero Tenemos bastantes balas todavía Así que... Oye Creo que me siento bastante seguro Porque para el top que estamos Estamos bien de balas En realidad Ok, vienen 20 segundos Hay que tener cuidado Hay que ver quién Quién va yendo a la zona De momento De momento No nos han quitado Nada de vida, man Así que... Estamos bien Vamos a ganar 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 Hay que mantener distancia Y ya saben, banda Porque... Uy, no, 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 no Para, no, 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 no Párate 2, 1 Va a querer venir Va a querer venir Va a querer venir Me muevo, me muevo, me muevo Mira, va a querer rushear Y ahorita no estoy como para rushear Ok, ya llegó el borde Se quedó aquí Así que todavía estoy bien Mira, de hecho estoy bien posicionado Porque... Uy, está muy tío ¡Qué trance, loco! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Gigi, man! Ya no tenía balas de MP40 Y el vato me aguantó bien los tiritos ¡No, man! El vato estaba ahí escondido Y ni me había visto ¡Qué loco, man! Ok, man Subimos a Platino 3, gente ¡Gigi, boys! Si veo que este video, gente Llega a 300 superlikes Vuelvo a intentar el reto Pero ahora sí Hasta conseguir una victoria, ¿ok? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no Para la podcasts Y ya en al